El valor de la meditación El valor de la meditación Todos estos componentes marciales, técnicas, disciplinas, orientales Aquí, en una academia que se llama El Buda Rojo En Bogotá, muy reconocida Y la pregunta obvia es, Leonardo ¿Qué es meditar? Meditar es darse un espacio de auto-observación Es parar y detener un momento La mente Descansar De la actividad intensa Para poder observar hacia adentro un poco Es como eso de encuentres usted mismo Es decir, tratar de encontrarse uno Como de mirar cosas Y siempre uno relaciona la meditación Como con la cosa trascendental Como que eso es muy difícil Como que eso está relacionado más Para las personas que tienen Pues digamos pensamientos alternativos Y demás ¿Estoy equivocado? Más o menos Ok Porque meditamos sin darnos cuenta que meditamos Muchas veces O sea, cuando logramos concentrarnos Y conectarnos con algo que nos gusta Y dejamos de pensar en cosas que nos distraen Y cuando nos estamos en el presente Esto puede ser compartiendo con alguien que nos gusta Haciendo un trabajo que nos encanta Esos momentos en que uno se siente enfocado Ahí está meditando Ahí usted dejó de pensar en el pasado Dejó de pensar De tener ansiedad por el futuro Y gana un bienestar de estar ahí Presente al presente ¿Qué busca la meditación? Aparte de mirar y naturalmente De mirar hacia adentro Y naturalmente, digamos De conectarse a uno Es decir, más que qué busca ¿Qué ventajas? ¿Qué beneficios tiene? Hay una explicación muy bonita Porque en nuestra mentalidad occidental Pensamos siempre ¿Qué nos da? Y en la meditación hay que cambiar esa racionalidad Y porque es que lo bonito que hace la meditación Es que nos quita Entonces la meditación nos quita El estrés El cansancio La pesadez Nos puede quitar la ansiedad De lo que no ha pasado aún Y la pesadumbre por lo que ya pasó O los arrepentimientos O las iras Entonces en realidad Más que darnos algo La meditación Nos debe hacer Es más ligeros Es una habilidad Y es detener un poco Las cadenas de pensamiento En la mente Que se nos van inconscientemente Entonces uno está observando Y de repente uno Hay un momento que se concentra Y uno para de pensar Y uno deja de desarrollar ideas Y al principio Ese estado te dura Dos segundos O tres segundos Y si te estás observando Te das cuenta Que ya estás pensando En lo que vas a comer más tarde O con la persona que estabas Hace un instante No hay que luchar No hay que luchar Contra la mente Para detenerla Solo me doy cuenta Que volví a caer En las cadenas de pensamiento Y digo Tal vez Esto es importante Pero no lo voy a solucionar ahora Y paro Otra vez Y eso lo repite uno Cuantas veces sea necesaria Al principio Logra unos espacios De silencio muy pequeños Como cualquier habilidad Con la práctica Vas a lograr Darte más cuenta De parar esas cadenas ¿Qué tal si me enseña Una técnica simple Para detener Así sea por un instante Esa cascada De pensamientos Leonardo Entonces la primera Es hacerse amigo De esos pensamientos Y observarlos Entonces uno puede buscar Una posición Cómoda Para sentarse También lo puede hacer De pie No hay ningún problema Hay que buscar Estar erguido Sobre todo Para que pueda respirar Su sistema respiratorio No esté cerrado Y ahí Se conecta con su respiración Observa sus pensamientos ¿Tengo que cerrar Siempre los ojos? No, para nada Incluso Porque es que uno siempre ve Que la gente Como que si duerme los ojos Claro Es algo muy cinematográfico Porque en realidad Los ojos abiertos Nos ayudan a estar conscientes De estar aquí y ahora Al cerrar los ojos Pasa uno de los extremos Uno de los extremos De la meditación Es que Me relajo tanto Tanto Que me duermo Ya Entonces para estar despierto Voy a tener mis ojos abiertos Y lo que van a hacer Es estar ahí Y dese cuenta Cuando comenzó a pensar En la tarjeta de crédito En la novia En el carro En las deudas En la fiesta Y cuando se dé cuenta Que está pensando Junte sus manos Y haga una venia Y diga En su mente Esto es importante Pero no lo voy a solucionar ahora Y vuelva a comenzar Primera herramienta Vaya de su mente al cuerpo Observe su posición Observe su respiración Y otra técnica Que es mental Porque hay gente Que es muy mental Piense Que todo pasa Si usted necesita meditar Un momento Porque algo le parece Muy intenso Y muy importante En su vida Y quiere pasar un proceso Piense Todo pasa Lo bueno pasa Lo malo pasa Lo difícil pasa Y gana perspectiva Inmediatamente Para meditar de pie Observamos el cuerpo Entonces Procuramos Que nuestros pies Estén alineados Nuestras rodillas Estén alineadas ¿Sí? Y podemos Por ejemplo Colocar una mano Sobre la otra Y trabajar acá De pie Y yo quedo aquí De verdad Tocado Me gustó ¿Saben qué? Síganos preguntando Y nosotros Les seguimos contestando Porque como dice Leonardo Todo pasa Lo bueno pasa Lo malo pasa Y sencillamente Este tiempo que teníamos Para ustedes En esto Ya pasó Muchas gracias Carlos Chao